Una vez más la Municipalidad de Olanchito es premiada con un 100% en la transferencia de manejo de fondos por parte del Instituto de Acceso a la Información Pública. Totalmente satisfechos con los resultados del Instituto de Acceso a la Información Pública. Nuevamente Olanchito ha sido premiada con esa distinción de haber hecho las cosas de forma transparente. De hecho pues ya se está volviendo costumbre y es que a nivel nacional pues todos los municipios de Honduras están dando esa línea también. Particularmente el Departamento de Lloro creo que solo el municipio de Zulaco quedó pendiente y todos salieron excelentes. Y esperamos que esto siga así porque en esa forma pues le decimos al gobierno que estamos haciendo las cosas bien. No hay excusa de que no liquidamos. No hay excusa de que los fondos del triaje no se manejan correctamente. Todo lo contrario. Esto nos da la seña de que las cosas las hacemos bien, que hacemos la austeridad que corresponda y buscamos el mayor bien común, o sea el pueblo. Esto lo compromete una vez más para que usted siga administrando de la mejor manera los fondos del pueblo para que sean devueltos en obra. Definitivamente eso es lo que da lugar, que podamos manejar en una forma transparente, en una forma racional los recursos del pueblo y que se rinda de la mejor manera. Ahora alcalde otro tema importante es la situación que se está anunciando con una tercera cepa acá en el pueblo hondureño del COVID y aún la problemática sigue con los sitios de triaje. Eso es delicado. El gobierno entendemos que está haciendo lo posible por asignar recursos, pero son pequeñas cantidades. El ministro de finanzas anuncia 40 millones para 200 municipalidades y solo la planilla de Belanchito es casi el millón mensual y estamos debiéndole dos, tres meses. Entonces, ¿en qué estamos? Están dando un poquito para calmarlo. Ayer los alcaldes a nivel nacional, todo el mundo protestó porque con 40 millones o 44 millones que anunció el ministro de finanzas es muy poco. Se ocupan cantidades fuertes, manejar los triajes es contratar personal a tres turnos, es tener los suficientes insumos y eso pues se hace con plata. Y a la municipalidad no notan ni las transferencias normales, mucho menos notan las transferencias de los triajes. No deben octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Seis meses de transferencias. Ahí son más de, en el caso de Belanchito, alrededor de 13 millones de lentillas. Y eso pues nos tiene en rojo, sin poder hacer obras, sin poder impulsar el mismo proyecto del triaje. Ojalá podamos tener respuesta porque el gobierno tiene que buscar porque hay para todo, pero para salud y para educación casi nunca hay. Con el auxilio en cámaras de Darío Valle, soy Nahon Gutiérrez, para Belanchito TV, Canal 23.